Hay una 20 milímetros en la calle y una patrulla alrededor. El que está en el artillado se queda siempre en el artillado. No abre fuego pero se queda cubriendo. Vale. Vale. Estoy bajo. Tendrá algo asegurado, avisadme y todo. Copi. Poco posición en la blanca. Había en avión. No lo han visto. Es que porque si hay algo nos van a... Venga, venga. Sin miedo. Hasta que te digan algo. Sin miedo. ¿Ves? Lo veo, lo veo, lo veo. Haylor, tienes que llegar a las casas donde estabas. Me meto un peco, eh. Tienes que llegar a las casas del Simerugan ya. Creo que ha quedado muy atrás, eh, al loro. La veo, la veo, la veo. Asegurar la zona del Simerugan. Cuerpo a tierra. Creo que lo has dado, eh, creo. Sí, ese o Inocena. Vehículo, 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 vehículo. Estoy con el hit preparado, eh. Me está disparando el de por tubo puesto, eh. Ten cuidado. Yo estoy con el hit. Te voy avisando, eh. Escucho dos vehículos. Escucho dos vehículos. Escucho dos vehículos. Igual han caído todos, eh. Igual hay que volver alguien para atrás. Deberíamos de volverse. Sí. Espera, espera que pase el vehículo y pasamos. Son dos vehículos. Uno por la izquierda, otro por la derecha de nuestra posición, eh. ¿Se sabe algo del Simerugan? A la izquierda está el Simerugan. Yo creo que han caído todos. No, hablo del enemigo. Muy corto, un poco corto, poquísimo. La pagoda sigue habiendo gente, eh. Ah, hay que retirar, eh, hacia el Simerugan. Retirar, retirar. Tenemos pantera. Atrás, 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 atrás. Viene tigre. Retirada. Lo intento es que lo tengo delante, eh. Lanzo su... Sí, al Simerugan, al Simerugan. Va, va, va. Lanzo humo por la izquierda. Corre, corre. Viene tigre. Volviendo. Viene tigre. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Estoy escuchando del avión. Sí, el apoyo aéreo. Sí, es el avión, es el avión. Veo el tanque desde aquí, eh. Perdón, está muteado. Eh, sí. Le he dado algo con los cohetes. Está ardiendo algo. El pantera sigue activo. Bueno, activo. Yo creo que ese es un pantera. ¿En qué zona está? Dame un segundo y te lo marco. ¿Ve que hay una puerta a la izquierda de la Casa Blanca? Es un panteriano alentado. Sí. Detrás de la puerta. Ahí es. Infantería en la zona izquierda, Teniente. Vuelve la de hacia. Sigo escuchando vehículo. Vale, Infanto Directo en la Infantería. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, hay alguno. Teniente, ¿ustedes de ahí no ven el posible... ¿El posible pantera o taiga? No, no veo nada. ¿Viene tigre? ¿Por dónde? ¿Dónde? Sí, sí, sí. El tigre está en mitad de la calle actualmente. Me queda una bomba, a ver si le da. Se mueve hacia el norte. Ah, lo perdemos. Ahí va, una bomba. Ah, se ha quedado corta la... Humo verde. ¡Me han pillado, me han pillado! ¿Debe que os pasa? Debe que está cerca de la calle. Está tirando con MG. Me han pillado. En humo verde. ¿Qué es? ¿Infantería? Infantería, MG. No veo la pos... ¿Te queda alguna bomba, Scott? Ninguna. Necesito apoyo de la infantería, por favor. Apoyo, por favor. Ahora te envío a dos. ¿Qué? Control, zapone. Control, zapone. Control, windows. ¿Qué? Que te ponga los tapones. Ok. ¿Está, Scott? Es grande. Miller, nos ponemos a tu altura por el otro lado de la calle. Concibido. Si te pones a la altura... Eso es. Un segundo, cancelar. Ah, ok. Sí, porque empecé a construir... Claro, claro. Le das una vez a Windows y ya para. Bueno. No. Se te pones a la altura por la calle. No. No. Fin. No. 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 ha batido uno ¡Gordon! ¡Ven! 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 ¡Ale! El pack está destruido ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Vale! 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 ¡Cubre ahí! ¡Hay un MG! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Yo estoy a la derecha del búnker Ganada ¿Dónde está el capitán? Recupéralo Prepara el tubo Para ese tanque Pero no tiene tirador No tiene tiradores MG abatida MG abatida Bajit Avanzad ya hasta aquí Bar, hasta aquí ya Capitán, ¿cuántos tienes con usted de los nuestros? Tengo a tres Vale En la casa de la derecha Me disparan dentro de la casa ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? En la trinchera La tripulación del Pantera se ha bajado Del Tiger Jack King, ¿estás vivo? Jack King Vale Cubrir Me voy a intentar subir al Tiger 4 Ah, un MG me ha disparado Estamos copados por un MG Dame un segundo ¿Puede estabilizarlo? ¿Dónde está el capitán? Espera, espera No asome No asome Hay un MG Capitán Ha perdido mucha sangre Abatida al MG Corre, corre, corre A la izquierda, a la izquierda A la izquierda Va, Gaylord Jack King Ven la casta blanca Pues dale, coño Otro, otro Manténlos ahí, eh Se ha vuelto a meter uno Una MG Sí, sí El Tigre está fuera Vale El Semeruga Tiene tripulación Pero no está artillado ¿Correcto? Correcto Por ahora es así Tengo una casa delante Que la tengo llena Sí, sí La blanca La blanca delante Hemos abatido Tres por ahora Desde el Tiger, eh Desde el Tiger, vale Vale, voy Vale, vale Pero manténlo enfilado Manténlo vigilado, eh Cuando ha movido Víctor Ha disparado Por tu derecha Por tu derecha Jack King A ver si puede entrar A la casa Que está bien Es que te quiero Con el salito Tenemos en el lado Opuesto Resistencia Sí, sí, sí Veo, veo Víctor Víctor, Víctor Al suelo Y cubres A la derecha De esa casa Vale Estoy cavando una trinchera Vale Jack King Salte trinchera ahí Son suyas Las explosiones ¿Verdad? Capitán Víctor Te va a dar cobertura Hacia el cobertizo Salta y colócate ahí Tengo que enfriar el arma Recibo fuego Aguanta ahí Tengo que ver Qué pasa En el otro lado ¿Qué? No, aguanta Gelor ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al capitán? Pero escúchame Que me conteste Coño Vale Cógele la radio Jack King Estoy aquí Vale, vale Tranquilo Jack King Salta a la Casa Blanca Por la derecha Con Víctor ¿Me escuchas? Te escucho Miller, ¿me escuchas? Te escucho Vale El capitán Me dice Carter Que hay un tirador Al lado derecho De la carretera ¿Sabes la zona? Eh, no No lo hemos visto Eh, dispara ahora Tira granada Jack King Yo también ¿Todo bien? Tirada 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 No muerta Tirada Tirada No muerta Eh Estoy aquí ¿Y Víctor? Aquí Vale Posiciónate aquí En esta trinchera Me meto dentro ¿No? Sí Jack King Jack King Salta al cobertizo Uh Venga Con dos cojones Señores Aguantad Que todavía queda Vale Jack King Siga el siguiente cobertizo Vamos a buscar Rendido Buscamos rendidos Comandante Eh, capitán Poco a poco Poco a poco Víctor Con nosotros Era un tirador El hijo de puta O vemos Luchando con algo Avión Avión Hay que volver a Semeruga Avión Contraataque enemigo Con aviación Uff Lo que ha costado Sigue, sigue Ver rectum Entre los dos árboles Esa dirección Es bueno Esto es un culo Esto es un culo Esto es un culo Me quedas en munición No te la gusta Recibido Jack King Voy Al loro Sí, señor Arriba 10 grados Bien dado De ángulo No Menos No, más, más, más 5 grados más Son 5 grados más No Estamos cortos, señor Vale, espera Espera que Creo que Miller Con el cañón ¿Te apañas? Creo que sí Creo que se me queda Un poco lejos ¿Le está hitando? No sé si abre el fuego Sí, sí Le están dando Le están dando Creo que está aquí Descargo Vale, ¿lo tengo? Sí El nuclear es puesto Vale Disparo Fuego Hasta lo que da Hasta que le da el cañón Y venimos ahí Bien, dado No, nadie impactó Bien, dado Cúbrete, cúbrete Cúbrete Estás bien con el Estás bien con el Yo sí, yo sí Se han bajado Se han bajado del Del este Vale Avanzamos el semi un poco Vale Abro contra infantería Pórete, cabrón Listo El El anterior Está afuera Vale Si quiere, sí Podéis abrirle A la infantería Sí, sí Estamos tirando A la infantería Es que me están Zurrando A los de la izquierda Cambiando Uf Estoy buscándolo Estoy buscándolo Aquí a tu derecha Los mismos Podéis entrar ya Con el semi Dile a Gailor Que se baje Que tenemos aquí A Jackie Jodio Son las piernas Te mando al médico Vale Viene el médico Lleva una morfina Recibido Pues no está desalojado El flak Les ha disparado No, pero Los tiros esos Yo creo que son De flak No, no, no Es de una MG No, ah, vale Voy al cover Venga ya, hombre En serio Alguien tiene visual De dónde vienen los tiros Sí, sí Son míos Es un Semeruga Sin artilla Todavía estás vivo, cabrón Para Eh, permite Abatido el cabrón Recibido Eh, te mando a la T Para que lo petes Eh, no No, no lo podemos llevar Lo he pillado Intentando sacarlo de De la vaguada Ya está Volvemos a base, ¿no? Entonces Gracias